La alcaldesa Rosa Melchor en la presentación de la flota de vehículos de Aguas de Alcazar ha afirmado que los resultados económicos y la actividad de la empresa municipal demuestran que la remunicipalización no sólo era viable, sino que ha conseguido muy buenos resultados para toda la ciudadanía. Una flota que hemos venido renovando y que en esta última renovación se ha hecho de manera que se note, podríamos decir, muy ostentosamente. Se han sustituido ni más ni menos que 15 vehículos, 15 vehículos que se han adquirido por sistema de renting. El renting, como sabéis, nos permite varias cuestiones. En primer lugar, que las propias empresas que hacen el renting se ocupen del mantenimiento de los seguros, por lo tanto, que haya una garantía de que siempre tenemos vehículos en condiciones con una puesta a punto que es la idónea para prestar estos servicios. En este caso concreto, en este nuevo contrato, además, se ha incluido un vehículo de sustitución, lo que significa que nunca estaremos sin uno de estos vehículos, sino que si en algún caso de accidente o avería tuviésemos que prescindir de algunos de ellos, serán sustituidos por la misma casa. De esta forma se consiguen varios objetivos. El más importante, la seguridad de los trabajadores de una flota de 20 vehículos. Son vehículos, además, más eficientes, que están más o menos en un promedio de 5 litros a los 100 kilómetros, por lo tanto, estamos haciendo varias cuestiones con esta renovación de flota. La primera de ellas, garantizar la seguridad en el trabajo de todos los empleados, de todos los trabajadores de aguas. En segundo lugar, seguir garantizando la prestación y con la calidad con la que se ha prestado de todos los servicios que los trabajadores de aguas, que la empresa pública Aguas de Alcázar ofrece a la ciudadanía. De hecho, no solo se ha hecho esta renovación, sino que también nos acompaña una retroexcavadora que se adquirió en el año pasado, en el año 2020, y el camión del alcantarillado, perdón, la retroexcavadora del 2022 y el camión del alcantarillado del 2020. En total, entre furgonetas, la retroexcavadora, los camiones, los todoterrenos, hay una flota de 20 vehículos en Aguas de Alcázar. Una empresa que, como ya explicamos cuando comenzamos a trabajar para la remunicipalización de Aguas de Alcázar, no solo es rentable, sino que permite, efectivamente, acometer este tipo de gastos o de inversiones que garantizan, como os decía, la calidad en la prestación de los servicios y que también se preocupa y se ocupa de la seguridad en el trabajo de quienes tienen que utilizarlas. La presidenta de Aguas de Alcázar insistía en la rentabilidad de esta empresa que permite la reinversión de sus beneficios dentro de la ciudad. No en vano, en el año 2022, la cuenta general arrojó unos resultados de 71.000 euros, por lo tanto, como ya decíamos, y no puede ser de otro modo, porque no deja de ser un monopolio, podemos elegir los alcazareños donde adquirir muchas cosas, porque hay oferta variada, pero todos bebemos, nos lavamos, nos duchamos, todos somos usuarios de la empresa pública Aguas de Alcázar. Por lo tanto, quedan claramente desmontadas todas las inexactitudes que se habían dicho durante los años anteriores y que habían en teoría justificado la venta de Aguas de Alcázar, porque es una empresa, como os decía, que una vez ha vuelto a ser pública, lo que garantiza es lo que estáis viendo aquí con nosotros, que todos los beneficios revierten en la ciudad, que revierten en la propia prestación del servicio, que revierten en el bienestar y en las condiciones laborales de los propios trabajadores, por lo tanto, con aquella remunicipalización ganamos todos. Y aunque el ejercicio no ha acabado, las previsiones apuntan a que en este 2023 el resultado será de 150.000 euros. Y si os hablaba de esos 71.000 euros en positivo que han arrojado las cuentas del año 2022, pues ahora, que obviamente estamos todavía terminando el año, no tenemos todavía los datos definitivos, pero sí daros un avance que hasta 31 de agosto el resultado vuelve a ser positivo y en este caso con un importe de 150.000 euros. Esto que no solamente se ve en lo que nos acompaña hoy en los vehículos y en los trabajadores, sino también en las infraestructuras. De hecho, tenemos una dotación, una partida de reserva para averías, podría decirse, de urgencia y en esa partida tenemos cerca de 700.000 euros que se utilizan para cuestiones como arreglos de rebombeo, de las constantes averías que suele haber y que permiten, como os decía, que esos beneficios se queden en la ciudad, que sirvan para arreglar nuestras infraestructuras, para que los trabajadores estén en mejores condiciones, para que los ciudadanos estén mejores atendidos y no baje la calidad del servicio. Concluía la alcaldesa y presidenta de Aguas de Alcázar reiterando la importancia de la remunicipalización. Por lo tanto, yo creo que ha quedado claramente demostrado en estos dos años de recuperación de Aguas de Alcázar que merecía la pena intentarlo y que ha merecido la pena conseguirlo para que todos los vecinos y vecinas hayan vuelto a ser los propietarios legítimos de la empresa de aguas y que aún así no solo lo hayamos dado en quiebra, sino que siga teniendo unos resultados positivos como lo hubiera de esperar.